Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio, el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas, llegan de todas partes, copeteadas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado, y de pronto puede tronar el cielo, cae la lluvia, puede venir la primavera, allá te acostumbras a los de repente, mi hijo. Carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche, y las sombras, el eco de las sombras. Pensé regresar, sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una herida abierta entre la negrura de los cerros. Entonces alguien me tocó los hombros. ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar, y ya iba a decir a quién cuando me detuve, vine a buscar a mi padre. ¿Y por qué no entra? Entré, era una casa con la mitad de techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo, y la otra mitad, un hombre y una mujer. ¿No están ustedes muertos? Les pregunté. La mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Está borracho, dijo el hombre. Solamente está asustado, dijo la mujer. Había un apartado de petróleo, había una cama de otate y un equipal en que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros, como Dios le echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y quedaba cabezazos contra nuestra puerta, y ahí estaba usted. ¿Qué es lo que ha pasado? Me han pasado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Nosotros ya estábamos dormidos. Durmamos, pues. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido. No sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. ¿Quién será? Preguntaba la mujer. ¿Quién sabe? Contestaba el hombre. ¿Cómo vendría a dar aquí? ¿Quién sabe? Como que le oí decir algo de su padre. Yo también le oí decir eso. ¿No andará perdido? Acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron andar perdidos. Buscaban un lugar llamado Los Confines y tú les dijiste que no sabía dónde quedaba eso. Sí, me acuerdo, pero déjame dormir. Todavía no amanece. Falta poco. Por algo te estoy hablando para que despiertes. Me encomendaste que te lo recordara antes del amanecer. Por eso lo hago. Levántate. ¿Y para qué quieres que me levante? No sé para qué. Me dijiste anoche que te despertara. No me aclaraste para qué. En ese caso, déjame dormir. No oíste lo que dijo éste cuando llegó, que lo dejáramos dormir. Fue lo único que dijo. Como que se van las voces. Como que se pierde el ruido. Como que se ahogan. Ya nadie dice nada. Es el sueño. Y al rato, otra vez. Acaba de moverse. Si se te ofrece, ya va a despertar. Si se ofrece, ya va a despertar. Y si nos mira aquí, nos preguntará cosas. ¿Qué preguntas puede hacernos? Bueno, algo tendrá que decir, ¿no? Déjalo. Debe estar muy cansado. ¿Crees tú? Ya cállate, mujer. Mira. Se mueve. ¿Te fijas cómo se revuelca? Igual que si los angolotearan por dentro. Lo sé porque a mí me ha sucedido. ¿Qué te ha sucedido a ti? Aquí yo... No sé de qué hablas. No hablaría si no me acordara al ver a este rebuyeciéndose. Lo que me sucedió a mí la primera vez que lo hiciste. Y de cómo me dolió. Y de lo mucho que me arrepentí de eso. ¿De cuál eso? De cómo me sentía apenas me hiciste aquello. Que aunque tú no quieras, yo supe que estaba mal hecho. Y hasta ahora vienes con este cuento, ¿por qué no te duermes si me dejas dormir? Me pediste que te recordara. Eso estoy haciendo. Por Dios, que estoy haciendo lo que me pediste quisiera. Ándale. Ya va siendo hora de que te levantes. Déjame en paz, mujer. El hombre pareció dormir. La mujer siguió rezongando, pero con voz muy queda. Ya debí haber amanecido, porque hay luz. Puedo ver a este hombre desde aquí. Y si lo veo, es porque hay luz bastante para verlo. ¿No tardará en salir el sol? Claro. Eso ni se pregunta. Si se te ofrece, tal vez es algún malvado. Y le hemos dado cobijo. No le hace que nomás haya sido por esta noche, pero lo escondimos. Y eso nos traerá el mal a la larga. Míralo. Cómo se mueve. Como que no encuentra cómodo. Si se ofrece, ya no puede con su alma. Aclaraba el día. El día desbarataba las sombras. Las deshace. El cuarto donde estaba se sentía caliente con el calor de los cuerpos dormidos. A través de los párpados me llegaba el albor del amanecer. Sentía la luz. Oía. Se rebulle sobre sí mismo como un condenado. Y tiene todas las trazas de ser un mal hombre. Levántate, Donis. Míralo. Se restriga contra el suelo, retorciéndose. Va, Bea. Ha de ser alguien que debe muchas muertes. Y tú ni lo reconociste. Debes ser un pobre hombre. Duérmete y déjanos dormir. ¿Y por qué me voy a dormir si yo no tengo sueño? Levántate y lárgate a donde no desguerra. Eso haré. Iré a prenderle al hombre. Y de paso, le diré a ese fulano que venga a acostarse aquí contigo. En el lugar que voy a dejarle. Díselo. No podré. Me dará miedo. Entonces, vete a hacer tu quehacer y déjanos en paz. Eso haré. ¿Y qué esperas? Ya voy. Sentí que la mujer bajaba de la cama. Sus pies descalzos taconeaban el suelo y pasaban por encima de mi cabeza. Abrí y cerré los ojos. Cuando desperté, había un sol de mediodía. Junto a mí, un jarro de café. Intenté beber aquello. Le di unos suervos. No tenemos más. Perdónelo poco. Estamos tan escasos de todo. Tan escasos. Era una voz de mujer. No se preocupe por mí. Le dije. Por mí no se preocupe. Estoy acostumbrado. ¿Cómo se va uno de aquí? ¿Para dónde? Para donde sea. Hay multitud de caminos. Hay uno que va a Contla. Otro que viene de allá. Otro más que se enfila derecho a la sierra. Y ese que se mira desde aquí, no sé para dónde irá. Me señaló con sus dedos un hueco en el tejado. Y ahí es donde el techo estaba roto. Ese otro de por acá, que pasa por la media luna. Y hay otro más, que atraviesa toda la tierra y es el que va más lejos. Quizá fue por ese por donde vine. ¿Y para dónde va? Para Sayula. Imagínese usted. Yo creía que Sayula quedaba de este lado. Siempre me ilusionó conocerlo. Dicen que por allá hay mucha gente, ¿no? La que hay en todas partes. Figúrese usted. Y nosotros aquí tan solos. Desviviéndonos por conocer, aunque sea tantito de la vida. ¿A dónde fue su marido? No es mi marido. Es mi hermano. Aunque él no quiere que se sepa que a dónde fue, de seguro a buscar a un becerro sin marrón que anda por aquí desbalagado. Al menos eso me dijo. ¿Hace cuánto que están ustedes aquí? Desde siempre. Aquí nacimos. Debieron conocer a Dolores Preciado. Tal vez él, Donis. Yo sé tan poco de la gente. Nunca salgo. Aquí donde me ve, aquí he estado sempre internamente. Bueno, ni tan siempre. Solo desde que él me hizo su mujer. Desde entonces me la paso encerrada. Porque tengo miedo. De que me vean. Él no quiere creerlo, pero ¿verdad que estoy para dar miedo? Y se acercó a donde le daba el sol. Míreme la cara. Era una cara común y corriente. ¿Qué es lo que quiere que le miren? ¿No me ve el pecado? ¿No ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo? Y eso es solo por fuera. Por dentro estoy hecho un mar de lodo. ¿Y quién la puede haber aquí si no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a nadie. Eso cree usted. Pero todavía hay algunos. Dígame si Filomeno no vive. Si Dorotea. Si Melquiades. Si Prudencio el viejo. Si Sóstenes. Si todos esos no viven. Lo que acontece es que se la pasan encerrados. De día no se que harán. Pero en la noche se la pasan en su encierro. Aquí a esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle. En cuanto oscurece comienzan a salir. Y a nadie les gusta verlas. Son tantas. Y nosotros tan poquitos. Que ya ni la lucha le hacemos para rezar porque salgan de sus penas. No ajustaría nuestras oraciones para todos. Si acaso les tocara un pedazo de Padre Nuestro. Y eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia con Dios. Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza. Y la vergüenza no cura. Al menos eso me dijo el obispo que pasó por aquí hace algún tiempo dando confirmaciones. Yo me le puse enfrente y le confesé todo. Eso no se perdona. Me dijo. Estoy avergonzada. No es el remedio. Casi no es usted. Apártese. Apártese. Yo le quise decir que la vida nos había juntado. Acorralándonos. Puesto a unos junto al otro. Estábamos tan solos aquí. Que los únicos éramos nosotros. Y de algún modo había que poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quien confirmar cuando regrese. Sepárense. Y se fue. Montado en su macho. La cara dura. La cara dura. Casi estoy por saber dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. ¿Me vas a dejar sola en la noche? Puede ser que sí. No podré soportarlo. Necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento tranquila. La hora de la noche. Esta noche iré por el becerro. Acabo de saber. Intervine yo. Que son ustedes hermanos. Lo acaba de saber. Yo lo sé mucho antes que usted. Así que mejor no intervenga. No nos gusta que se hable de nosotros. Yo lo decía en un plan de entendimiento. No por otra cosa. ¿Qué entiende usted? Ella se puso a su lado. Apoyándose en sus hombros. Y diciendo también. ¿Qué entiende usted? Nada. Dije. Cada vez entiendo menos. Y añadí. Quisiera volver al lugar de donde vine. Aprovecharé la poca luz de día. Que queda. Es mejor que espere. Me dijo él. Aguante hasta mañana. No tarda en oscurecer. Y todos los caminos están enmarañados de briñas. Puede usted perderse. Mañana yo le encaminaré. Está bien.